Nuestro invitado para hoy es el señor Luis Bahamón. Él lleva los últimos 15 años trabajando en temas de innovación y es experto en gestión de proyectos. Luis, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Lina. Bueno, Luis, el tema nuestro hoy es innovación. Y sabemos que a veces definirlo es algo complejo, como que está por allá muy técnico, que los tipos de innovación. Si yo le dijera, usted me dice, si es posible, dar una definición en términos como lo llamamos en nuestro programa, al alcance de todos, de una manera muy simple y muy sencilla, ¿cómo nos definiría innovación? Yo creo que sería un error iniciar sin hacer énfasis en que todas las personas, todos los negocios, todas las empresas, todas las instituciones deben tener un norte, deben tener un reto, deben tener algo hacia dónde mirar. Y eso se llama estrategia. Entonces, cada persona, por pequeño que sea su negocio, debe tener una mira que quiere cumplir a partir de lo que hace en el día a día. Sí, tiene mucha lógica. Entonces, todas las actividades que la persona hace en el día a día, deben estar enfocadas a satisfacer, a cumplir esa estrategia. Entonces, ahí nos vamos metiendo ya en el maravilloso mundo de la innovación. Entonces, la innovación son esas sumatorias de actividades que me permiten a mí alcanzar los retos que me he definido en la estrategia. Todas las personas creen que innovar es inventar, es desarrollar algo nuevo, algo que nadie tiene, que nadie conoce, que no existe. Y eso es verdad a medias, porque es que la verdad es que cualquier artículo, cualquier servicio que se ofrezca al mercado, debe tener un cliente que sea aceptado por el cliente. Si no, no pasa de ser un invento, no pasa de ser un desarrollo. Entre tanto, cuando el cliente lo acepta, cuando el cliente lo incorpora dentro de su día a día, está pagando por él, la empresa que lo ofrece, es una empresa innovadora. Es una manera como muy sencilla de mostrar la manera como las empresas están innovando. Otra cosa que quisiera compartir es que realmente la gente cree que no innova, la gente permanentemente está innovando. Una empresa que se dedica a unas actividades, por ejemplo, de compra-venta de un producto, está innovando en la negociación, en los canales de distribución, en la manera como lo hace, a pesar de que todos los días sea casi que lo mismo, pero siempre que está incorporando una nueva manera de hacer las cosas, está innovando. O sea, el mejoramiento continuo, la excelencia operacional del negocio, de la empresa, siempre muestra que está innovando, siempre está mostrando que ese mejoramiento está radicando en un resultado positivo alrededor de la estrategia. Es que la gente cree que innovar soy yo solo. O sea, yo dentro de mi empresa hago lo que necesito que hacer, sea mejorar lo que tengo o descubrir o desarrollar algún otro producto o servicio, pero solamente yo. No, usted tiene que aliarse con personas que conocen la temática, que han estudiado, digamos, temas alrededor de mis negocios, de mis productos, de mis servicios, y todo lo que hagan alrededor de eso, yo me debo facultar, me debo apoyar, me debo sustentar en personas que lo conocen. Yo solo no soy capaz de salir adelante, entonces ahí le estoy dando como un círculo alrededor de las cosas que me facultan a mí para desarrollar una empresa innovadoramente. Es bonito eso de compartir, de poder involucrar a otros, de no pensar solo en términos individuales. Otro aspecto importante es que el Estado, a través de ciertas entidades, están fomentando la innovación permanentemente. Entonces, se encuentra uno con convocatorias de fomento, tanto de cofinanciación como aquellas de beneficios tributarios, donde las empresas pueden acceder a conseguir recursos para poder desarrollar sus proyectos. Entonces, mire, que existe entonces en el medio un triángulo potente que es Universidad-Empresa-Estado. Con ese triple ángulo, con ese triple hélice de Universidad-Estado, potenciamos la innovación en las empresas. ¿Qué nos podría recomendar si uno le preguntara por qué es importante innovar? Y ponerlo en términos de todos, porque como bien usted decía, es como un paradigma. Se cree que la innovación solo es para ciertas empresas, ciertos productos, pero como usted muy bien lo dijo, es para todos. ¿Por qué es importante entonces innovar? Es muy importante tener presente que los negocios van, digamos, llegando a un nivel de normalización, como de estado quieto de los negocios. Y uno esperaría que todas las personas estén pensando en crecer, que sería su estrategia, en vender más, en mejorar la calidad de mis productos, en ofrecer otros servicios, en combinar productos, en combinar servicios. Resulta que yo, con mis recursos solo, no soy capaz de lograr ese crecimiento. Entonces, tengo que apoyarme también en lo que les mencionaba hace un momento, en las convocatorias de fomento. Entonces, ese apoyo, ese fomento a los proyectos de desarrollo, de nuevos productos, de nuevos servicios, es lo que realmente potencia en que una empresa se convierta cada día en más fuertemente innovadora. Entonces, la innovación me permite a mí crecer, ofrecer productos con menores costos, ofrecer productos de mayor calidad, buscar el sostenimiento del medio ambiente, que el negocio sea autogestionable, autosostenible, que mis clientes reciban un beneficio adicional, porque están recibiendo un producto con mayor calidad y con menor precio. Entonces, la innovación me ofrece todas las posibilidades. Luis, muchísimas gracias, muy interesante, aprendimos muchísimo hoy contigo. Espero que a todos les sirva, y que realmente se metan ese motorcito por dentro, que los lleve a ser innovadores cada día más. Los tres tips de nuestro programa de hoy, dedicado a la innovación, son entonces, en un primer momento del Vox Populi, la disposición al cambio, porque por ahí dicen, si no cambiamos, nos cambian. En un segundo momento de la historia de vida, contada por Alejandro Roldán, nos queda la importancia de escuchar a nuestros clientes, ir un poco más allá de las necesidades, pensar en sus deseos, en sus anhelos, como muy bien él lo nombra, en la parte aspiracional. Y en un tercer momento, gracias a nuestro experto, entonces, saber que debemos ser conscientes de la innovación. ¿Por qué? Porque en muchas formas ya lo podemos estar haciendo, y no lo sabemos. Y es muy fácil saber cuándo estamos innovando. Él nos lo contaba. Cuando un cliente acepta lo que hemos hecho, puede ser producto, puede ser proceso, puede ser una actividad, y además está dispuesto a pagar por ella, estamos innovando. Y también valdría la pena ahí volver a reforzar algo muy importante que él nombró. Para que podamos estar en la dinámica de la innovación, supremamente importante en estos momentos, no olvidarnos del triángulo. Empresa, universidad, estado. Es posible que muchas empresas, muchas personas, puedan empezar a innovar o continúen haciendo cambios si se aprovechan de las ayudas, de los beneficios que se brinda, gracias a este triángulo. ¡Gracias!